Váyanse, compadre, eso dice... ¡Dando, tres, cuatro! ¡Dando, tres, cuatro! ¡Dando, tres, cuatro! ¡Dale, Yas! ¡Dale, Yas! ¡Es Yasmin! ¡Es Yasmin! ¡Hillary! ¡Pállate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bállate! ¡Dale! ¡Bállate! ¡ Lalete! ¡Dale, Ferra, baila! ¡Ale, caballete! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Ale, rollo! ¡Es de perra! ¡Toma, pelaco! baila celos te van a venir a buscar mañana los animatorios a los grupos de branquense es un patito de celos es un patito de celos de que? de celos es un patito de celos es un patito de celos de celos de celos cortale ya